Sí, antes que eso, Gustavo, permitime, más allá del saludo que Ricardo hará en un rato, recordando a Horacio González, sumarme también, por supuesto, como lo hemos hecho ya desde Claxo, al recuerdo, al saludo y al lamentar la pérdida de Horacio González, sin duda, un intelectual con mayúsculas de Argentina, pero de América Latina toda, ¿verdad? Entonces, permitime también sumarme a, bueno, a lamentar su fallecimiento y recordarlo en este momento. Pasando al tema de hoy, efectivamente, quería conversar un poquito sobre la cooperación sur-sur y lo que llamamos los programas sur-sur, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta cooperación o de estos programas sur-sur? Efectivamente, es la cooperación, cooperación técnica en términos amplios, generales, ¿verdad? Entre lo que se llama, no me gusta el nombre, pero es el que se utiliza, países en desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Que la mayoría están ubicados en el sur del planeta, y de ahí el nombre, ¿verdad? De cooperación sur-sur, es decir, entre estas regiones de países en desarrollo. Y es una herramienta que se utiliza, obviamente, por parte de los estados, pero también de las organizaciones internacionales, de la academia, de organizaciones como CLACSO, por supuesto, de la sociedad civil y, en general, de distintos sectores para colaborar, para compartir conocimientos, para compartir habilidades, para compartir iniciativas en áreas específicas de trabajo. O áreas que son muy amplias, ¿verdad? Que pueden ir desde la agricultura a los derechos humanos, desde la urbanización, a los temas de salud pública, el cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, en todos aquellos temas que se requiere de esta colaboración o de esta cooperación. Es un marco, entonces, amplio de colaboración entre países del sur en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, cultural, ambiental, tecnológico, que por lo menos involucra a dos, generalmente a más, países de estos ubicados en el sur o mal llamados en vías de desarrollo o en desarrollo. Y que puede ser tomar distintas formas, ¿verdad? Ser desde cooperación bilateral, regional, subregional, interregional, en fin, no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante, lo que yo quiero destacar hoy, es que esta cooperación sur-sur es una forma de manifestar algo que hemos trabajado, que hemos, digamos, planteado ya aquí en las columnas de Infoclaxo, que es la solidaridad, la solidaridad y la cooperación, la solidaridad, la cooperación y la interdependencia entre los pueblos y entre los países del sur. Con el propósito de contribuir al bienestar, al bienestar, obviamente, de las poblaciones de estos países, y al logro de los objetivos de desarrollo, muchos de ellos acordados internacionalmente. Por ejemplo, la famosa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que impulsa a Naciones Unidas, ¿verdad? Este tema que siempre ha sido importante en el marco, como decimos siempre, de esta pandemia de año y medio ya, son más importantes hoy que nunca o adquieren más relevancia, ¿verdad? Porque recuerden lo que conversábamos en alguna otra columna, las soluciones, las salidas posibles a esta crisis particular que nos está afectando, bueno, de ninguna manera se puede pensar de forma individual, ni a nivel de las personas, ni a nivel de los países. Entonces, este mecanismo de cooperación sur-sur adquiere una relevancia particular. Vuelvo a insistir, donde destaca la solidaridad, la cooperación y la interdependencia de estos países para tratar de potenciarse mutuamente, de cerrar brechas, brechas que generalmente afectan a los países del sur, y también, bueno, lecciones aprendidas, por ejemplo, en cómo superar las crisis, específicamente la crisis ahora sanitaria en el marco del coronavirus. Este instrumento, decía entonces, es hoy más importante que nunca, pero no nos olvidemos de algunos ejemplos del pasado que involucran a países de América Latina, como por ejemplo, lo que fue el apoyo de Cuba en la lucha contra el ébola en África Occidental, o lo que fue también la experiencia de México en la diversificación de distintos productos del maíz para mejorar la nutrición y la salud de poblaciones en África, particularmente en Kenia, o lo que puede haber sido el conocimiento de las estrategias para reducir el hambre que Colombia comparte con otros países mesoamericanos, y también lecciones que Chile compartió con países del Caribe sobre el etiquetado de los alimentos para, bueno, prevenir la obesidad, por ejemplo. Estoy nombrando algunos de los ejemplos que son los que suelen destacarse en los informes, particularmente de Naciones Unidas sobre este tema. También es bueno saber que estos países del sur contribuyen en estos últimos años, o han contribuido en estos últimos años a más de la mitad del crecimiento mundial, y que este conocimiento intrasur o sur-sur es más alto que nunca y representa más de una cuarta parte del comercio mundial, ¿verdad? Este comercio entre el sur es más alto que nunca y representa, decía entonces, más de una cuarta parte de todo el comercio mundial. ¿Qué tiene que ver esto con Claxo? Bueno, tiene mucho que ver porque Claxo tiene un programa sur-sur, un programa, ¿verdad?, de desarrollo y de cooperación sur-sur, en los distintos ámbitos de competencia de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es decir, en clave de formación, en clave de investigación, en clave de evaluación científica, de publicaciones y de comunicación, como lo que estamos haciendo ahora aquí en InfoClaxo. Tenemos muchos ejemplos que podríamos mencionar, particularmente con nuestros colegas del Consejo Africano de Ciencias Sociales, o con nuestros colegas del Consejo Árabe de Ciencias Sociales. Y también, y lo quiero destacar especialmente, justamente mañana vamos a firmar un acuerdo de trabajo con la Academia China de Ciencias Sociales para seguir avanzando en esta lógica de cooperación sur-sur, que se suma a la trayectoria de trabajo y de reflexión que Claxo tiene en lo que se denominan, entre otras, en una especialización, las epistemologías del sur. Es también la forma de analizar, de concebir, de mirar el mundo, los problemas, la realidad, las alternativas, de construir alternativas desde este sur, desde este sur global y en el marco de estas estrategias de cooperación. Por eso quería colocar este tema hoy aquí en InfoClaxo. Y, por supuesto, además invitar a todos y todas a que, si desean, nos acompañen mañana en el marco de esta firma del acuerdo con los colegas de la Academia China de Ciencias Sociales y en el espacio que vamos a lanzar en el marco de este acuerdo de diálogos sobre el desarrollo entre China y América Latina y el CARINA. Muy interesante, Carina, y la verdad que fundamental, pensaba, ¿no? Porque tú recién incluías tantas cosas dentro del marco de la cooperación sur-sur que diría que es una forma de pararse por parte de los países, en este caso por parte de los académicos, y de mirar también el mundo, ¿no? Cuando estamos a veces tan acostumbrados a lógicas centralistas de países centrales o más poderosos que miran de una manera, por ahí, un poco peyorativa hacia países un poco más pequeños, digo, es una forma de pararse, ¿no? Y de mirada del mundo, esta lógica sur-sur. Por eso hablamos de las epistemologías del sur, ¿verdad? Que es esa forma, digamos, de mirar el mundo, la realidad, y sobre todo la construcción de alternativas desde este lugar, desde los sures o desde el sur global, tratando de romper con esas tradiciones epistemológicas y metodológicas que muchas veces han estado muy presentes en el campo de las ciencias sociales con perspectivas colonialistas, ¿verdad? En la generación de conocimiento y en el análisis de la realidad. Y por eso, desde CLACSO, apostamos a fortalecer cada vez más esta cooperación sur-sur. Desde siempre lo venimos haciendo, pero en este año y medio de pandemia nos quedó más claro que nunca que este es el camino. Solidaridad, cooperación e interdependencia entre los países del sur en la búsqueda de alternativas y en la búsqueda de soluciones a la pospandemia, o como la querramos llamar.